a ver chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi hermano gracias por estar aquí mi brother te lo agradezco mucho de verdad y ahora como podemos observar aquí en pantalla tenemos ojo fifa 22 de playstation 3 si brother este es el fifa 22 de cuban gamers un saludo para todos chicos de cuban que me mi hermano un saludito para ti este brother en el día de hoy vamos a estar revisando esto y rápidamente porque yo sé que vamos a hacer en este vídeo vamos a hacer un review completo porque hay mucha gente que tiene dudas todavía no les queda muy claro lo que lo que corresponde a este juego a esta beta y pues bueno te voy a hablar el día de hoy sobre eso de qué aspecto tienes que tener en cuenta que trae y todas estas cosas ok así que ahora lo primero que te tengo que decir es pues que esta beta ojo es un juego independiente al fifa 19 es decir que no vas a necesitar ningún fifa anterior ni nada por el estilo porque muchos preguntan y dicen killer que el juego necesito tener instalado o algo así necesito alguna base en un juego de base no volver no necesita absolutamente nada este archivo este juego viene completo voy a dejar la descripción por ahí para que lo descargues y brother pues bien eso primero tenerlo en cuenta no necesitas ningún juego esto es independiente es decir que si tienes fifa 19 o fifa de cuban gamer o algo así tú instalas esto y te va a instalar como si fuera otro juego que tiene otra id ok con respecto a ver con respecto a lo que tienen las plantillas oa los jugadores vamos a darle aquí por ejemplo a editar equipos y vamos a dar dirección de equipo oro vamos a verlo de esta manera porque lo vamos a ver desde aquí para que tú observe y te des cuenta que a jugadores trae todo eso lo último que vamos a hacer es un gameplay para que más o menos veas cómo se ve pero lo primero que vamos a observar es esto ojo bien fifa 22 si vamos a pasar para al lado no se pasa no hay otra sesión aquí en equipos de élite tampoco hay otra sesión pero aquí en los equipos ojo recuerda que nada más hay ocho equipos que son psg real madrid chelsea barcelona el bayern juventus liverpool y el manchester united brother ok eso a tener en cuenta en cuanto a las alineaciones pues las plantillas deberían estar actualizadas según los datos que me proporciona el chico de cuban gamers está totalmente actualizado las plantillas ojo yo ahora voy a mostrar aquí tú me puedes decir si están bien o están mal verdad ok miren aquí si tú quieres detallar vamos a ponernos un poquito más hacia acá para que podamos observar bien a ver para que observamos de mejor manera lo que corresponde a las plantillas pero ojo si estás interesado a pausa mira darle pausa y mira lo que tenemos y por el lado acá ojo esto la suplencia también es importante revisar lo que ustedes me van a decir no está actualizado nuestro actualizado ahora si no está actualizado o ves algún detalle déjalo en los comentarios que este es el psg vamos ahora a cambiar de equipo vamos a darle atrás recuerda que si tú haces una modificación aquí esto se va a guardar o sea que si tú puedes mover a alguien o algo puede modificar la plantilla la alineación pues adelante te va a quedar tu veta aquí vamos ahora con el real madrid también te lo voy a mostrar de una manera rápida dale pausa aquí si quieres ver detalladamente y por el lado abajo a ver tendríamos esto a ver todo lo que corresponde a la suplencia y a la reserva que miren mira la reserva iscobel jovic bueno yo vi que sí creo que no está aquí bueno no recuerdo yo no sé ustedes saben más que yo si alguno falta si alguno sobra déjenlo en los comentarios porque es importante que entre todos o los que tienen más conocimiento de esto pues obviamente lo publiquen porque a decir verdad yo tengo mucho tiempo que no veo fútbol que no me dedico a ver fútbol y esto se aprende a jugando jugando viendo perdón viendo fútbol y bueno vamos aquí al chelsea vamos a revisar el chelsea el último campeón de la champions y bueno tendríamos aquí miren ojo a pausa aquí si quieres verificar bien en la parte de la suplencia a ver miren la suplencia esto es lo que tenemos aquí en el chelsea está yo lo veo correctamente actualizado no sé y en la reserva también hay otros jugadores así que mi hermano recuerda que tú puedes comentar puedes decir no killer falta esto que falta lo otro no está completo y otras cosas pues bueno yo lo acepto porque estas cosas a veces puede que le falta un jugador puede que le sobre alguno y que no se hicieron bro por x o y emotivo ya pasó pero hay que valorar el esfuerzo de los brother que hacen este parche vamos ahora con el barcelona a ver yo también lo veo aquí actualizado por lo menos veo lo normal no sé si faltaría algún jugador o algo así miren aquí la suplencia también tenemos aquí y en la reserva también tenemos otra cantidad de jugadores aquí yo sí creo que faltan algunos que no que he visto ahora en los últimos partidos que no están aquí bro no recuerdo los nombres pero sí sé que faltan algunos jugadores creo por lo menos yo yo lo pienso ok vamos a la parte de atrás bueno sí creo que es gabi a ver si gabi creo que no lo vi por ahí creo y si no no lo vi bro en fin vamos a ver atrás vamos a ver si revisamos creo que corresponde ahora al bayern vamos a ver si al bayern munich que también tiene su plantilla y bastante actualizada bastante normal lo que conocemos a día de hoy lo tiene todo lo tiene todo normal y aquí esto bien esto lo que tenemos ahí en la suplencia en la reserva recuerda que tú si sabes si falta algunos y sobre alguno comentarlo déjalo aquí en la caja de comentarios para que pues los demás los demás chicos que lleguen observen los comentarios y más o menos se vayan identificando se vayan dando cuenta así que yo por lo menos yo lo estoy viendo lo normalito no me voy al extremo de que hay que falta tremendo jugador que falta otro jugador pero si no si no es un jugador de élite o que sea muy 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 necesario un equipo pues es aceptable ok pero por ejemplo si es un jugador de élite como por ejemplo el bayern que falte lewandowski o algo así o sané o sea ya y si se nota el cambio ok vamos aquí a juventus y observamos también todo lo que corresponde yo los identifico que son de la juve normal todo normal aquí la suplente y aquí la reserva no sé si te diste cuenta si falta alguno comentarlo déjalo ahí no vamos a revisar tanto porque esto lo hago por encima así para que tú observes cuáles son las plantillas o los jugadores que tenemos los lugares que hay disponibles así que eso a tenerlo en cuenta ahora vamos a ver el liverpool y manchester bueno faltaría y faltarían esos dos vamos con el liverpool miren todo lo normal ahí dale pausa si quieres verificar aquí en la suplente y por acá la reserva que varios o bastantes jugadores tienen el liverpool eso va muy bien eso está correctamente bien ahora vamos a revisar el manchester sin querer bueno no sé si es el último pero yo creo que ya con esto cuando revisemos esto ya vamos a pasar lo que corresponde al gameplay como tal al juego vamos a ver si faltaría el manchester nada más y bueno indispensable o casi que obligatorio cristiano ronaldo aquí greenwood fernández por aquí estaría también sancho cavani también debería estar por aquí en la parte de abajo obviamente lo ven aquí con una media bastante alta cavani está muy bien un jugador a sobrar ya vamos atrás vamos a darle el botón de atrás ya observamos lo que corresponde a las plantillas que están correctamente actualizada y eso hay que tenerlo en cuenta esto ya es un paso bastante positivo ojo recuerda de que si faltan algunos otros jugadores ponlo ahí en la caja de comentarios para que los demás se identifiquen pero bien otra cosa que preguntan de que si se puede jugar el modo a ver de modo carrera y estas cosas torneos no over no se puede jugar no se puede jugar porque obviamente nada más hay 8 equipos disponibles ok yo lo voy a dar ahora en iniciar beta vamos a darle aquí en alternativo porque juego alternativo vamos a escoger por este lado al parís en germain y por este lado vamos a escoger a ver al manchester y un albro ojo uniforme extra uniforme de tres uniformes para cada equipo correctamente utilizados como dejaré este y por el lado el manchester también 3 bro cada equipo trae tres equipaciones correctamente actualizadas ok viene aquí sale pues ese estadio a mí personalmente me gusta jugar en el ultra for pero nada más trae tenemos tres estadios que sería stanford bridge parque de los príncipes y el ultra por y pues aquí vamos a colocar en invierno vamos a colocarlo de noche para no tener para que se vea el mayor potencial de este fifa porque en comparación con el pez yo considero que aquí el fifa de noche se ve increíblemente elegante pero bien aquí normal todo esto normal clima despejado vamos a ver aquí en el balón podemos observar de que nada más tendríamos el balón de la champions y porque nada más hay ese balón de la champions así que eso a tenerlo en cuenta y ya bro dicho eso vamos a darle en jugar partido y pues ya aquí es cuestión de que podemos observar cómo se ve como inicia que observemos también lo que corresponde al scoreboard estas estos gráficos conservas aquí por ejemplo ya corresponde a tonalidades del fifa 22 de que son así verdesitas en fifa 21 soli salían de color morado o púrpura no sé cómo lo llames tú en tu país pero aquí está de esta manera ahora todas todo verde todo correcto vamos a omitir esto me gustaría pasarlo me gusta esto pero bueno vamos a pasarlo vamos a ver cómo se observa ahora ya al momento de jugar vamos a ver vamos a quitar la música y vamos a poner narrador bien bien el estadio lol trafor todo normal yo creo que si tú quieres ver un gameplay la escena entrada completa voy a dejar también un vídeo por ahí para que observes un gameplay completo y para que lo tengas en cuenta vamos a omitir todo esto miren miren la que corresponde a las gradas al scoreboard ahí arriba los marcadores a los nombres de los jugadores en la parte de abajo y el radar también color interesante y bueno miren miren el estadio miren la cancha como se ve todo se ve correcto miren todo está normal vamos a tratar de hacer un gol convencido vamos a ver si logramos llevárnoslas convencido vamos a ver vamos vamos a hacerlo desde acá lejos a ver no nada para que vean como la celebración hay mes y que hiciste mi vida vamos a esperar que cargue pero vamos a ver que yo recupero el balón y otra vez jugamos con alguito de messi a ver vamos hay popa mi brother y eso que lo puse en dificultad creo que es tan fácil a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos ahora sí vamos 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 eso vamos 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 a ver y brother no estoy bueno no lo he hecho no no he jugado en serio pero me he confiado como como siento que está en dificultad fácil por eso recuperó el balón muy rápido por eso intento hacerlo como sea pero también si no también sí hay brother puede ser mi hermano tiro el palo intento hacerlo rápido pero pegó en el palo vamos a ver ya es para lo último que les quiero mostrar eso para que observen más o menos la animación la animación de la de la de la red y todo esto vamos 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 dame sí vamos vamos bien ahí está gol de messi sale el gráfico de esa manera y bueno todo lo que corresponde al gol así bro así todo normal bien en la repetición y todo esto así que mi brother es que el repaso rápido recuerda que te voy a dejar el tutorial ahí para que tú lo instales también te voy a dejar un gameplay completo para que lo observe de una mejor manera y listo mi brother ya no te quito más nada de tu tiempo si te gustó el vídeo deja ahí tu buen like espero que pases una muy buena tarde espero que estén muy bien seguro si no estás suscrito revisa el canal lo observa lo míralo si algo te sirve si algo te gusta mi brother simplemente deja ahí tu buen like espero que estén muy bien espero que pases una muy buena tarde nos vemos hasta la próxima mi brother bye bye suscríbete mi brother suscríbete mi brother suscríbete mi brother nos vemos chicos bye bye está bueno este jueguito está muy bueno bro me gusta vamos a ver vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa uy bro vamos 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 tranquilo tranquilo un balón al área pero los rivales tranquilo 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 vamos 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 a ver que está el gol vamos a ver que está el gol ahí está ahí está ahí está ahí está ah brother casi nos vemos chicos bye me entro casi mismo